Y los dejamos con el gran poeta... Galundia Moerea nos despide a todos acá en vivo. Los números impostando las letras que salen de nuestros fluidos, los aleros de la mente, del alma, diciendo la verdad. Quiero salir a travestir los adoquines para que queden sus huellas, para que pasen los números por mi mente y hagan otra vez la miel, la escafandra de la mansadora para decir, salgamos a la espuma, salgamos a la hermandad del sol, a la hermandad del mar, para decir, quiero tomarme ese colectivo que tomé toda mi vida, de la boca, liñer, sacatán, a todos lados. El 86 ahora es el 8 porque nos sacan un miembro, nos castran, nos privan del ombligo folclórico, nos privatizan las sensaciones inconscientes, en el asterumo, en el aster hour. Más allá de la muerte, más allá de la vida, los números obligarán a decir, usted detrás de las nubes dirá, vida, muerte, purgatorio, infierno, cielo debajo de las manos, para decir, si no me dejan respirar cada miembro, si no me dejan tocar a la madre en el semen de la espuma, ¿cómo diremos los números? ¿Cómo traduciremos en letras el vendaval de nuestra soledad? Déjame amar, olvídate del silencio, déjame en la verdad del sol, quiero volver a tu infancia precolombina, para decir, para ir de la mano y tomar el tío vivo, la sortija, la sortija cuadriculada, saliendo de la vagina de Jean Moraux, para decir, los números son mezcales, los números son la... el oropel de nuestro fernet, al decir, los colores cambian de emociones, la respiración cambia la motricidad del sol, al decir, déjame tu último número, tu última letra, escondida, encallada, anclada, suspendida del acantilado, para que yo pueda abrir mi ombligo como una médula espinal, cerrarlo como una vagina y volverlo a abrir como la estatura de Dios y decir, déjame mirar, quiero la verdad de este sol.